Tengo la vida Vengo a la casa del Señor Quiero adorar al Rey de amor Vengo a la casa de mi Rey Para tributarle adoración Vengo a la casa del Señor Quiero alegrar su corazón Vengo a la casa de mi Rey Para celebrarle fiesta hoy Yo me alegré con los que me decían Vamos a la casa del Señor, nuestro Dios Y aquí estoy derramando hoy Mi alma proclamando grande sea el Señor, nuestro Dios Nuestros pies están hoy en las puertas de Jerusalén La celestial, la de arriba Esta es la ciudad del gran Rey Y la ciudad de nuestro Dios El Señor, nuestro Dios Vengo a la casa de Dios Señor, quiero adorar al Rey de amor Vengo a la casa de mi Rey Para tributarle adoración Vengo a la casa de mi Rey Quiero alegrar su corazón Quiero alegrar su corazón Y aquí estoy derramando hoy Y aquí estoy derramando hoy Mi alma proclamando grande sea el Señor, nuestro Dios Nuestro Dios Nuestros pies están hoy en las puertas de Jerusalén La celestial, la de arriba Esta es la ciudad del gran Rey Y la ciudad de nuestro Dios El Señor, nuestro Dios Música 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 Música